Muy buenos días, bienvenidos a este conversatorio sobre economías digitales que les trae Martes Financiero junto con nuestro patrocinante Credit Core Bank. Para el día de hoy analizaremos con dos expertos precisamente de estos ecosistemas digitales y de nuevos negocios en este ambiente, con Min Chen, quien es fundadora y CEO de la Startup Visit, y Felipe Echandi, quien es CEO y fundador de Quantum. Min Chen, como ya les comenté, la CEO de la Startup Visit, con sede en Silicon Valley. Este es un emprendimiento que nació en Panamá. Cuenta con 18 años de experiencia, Min, en formación digital, apoyando a corporaciones en múltiples países. Fue becada a Fulbright para la maestría en Ingeniería de Software y egresada también en negocios de la Universidad de California en Berkeley. Reconocida con el premio este año de ejecutiva por APEDE y además una de las 50 mujeres más desafiantes de Centroamérica. WISI es un emprendimiento creado en Ciudad del Saber, Panamá, con sede actualmente en Silicon Valley, que apoya a las empresas de productos de consumo a transformarse digitalmente hacia una nueva economía a través de la tecnología móvil, la data y la inteligencia artificial. Igualmente, nos está acompañando Felipe Echandi, quien es cofundador y CEO de Quantum, una plataforma con la misión de ayudar a los pequeños negocios y emprendedores independientes de América Latina y de Panamá, por supuesto, a vender en línea por redes sociales. Antes de iniciar en Cuánto, con José Ramón Varela y Jorge García, Felipe ejerció el derecho en el área de derecho bancario y bursátil, lo que le da una experiencia perfecta para el tema del desarrollo de fintech. Cuánto recibió inversión de Jet Combinator, que es una aceleradora con sede en Silicon Valley, una de las más reconocidas, y tiene como misión permitir que sea viable vivir del Internet en la región. Bienvenidos a ambos. La mecánica de este conversatorio será iniciar primero con una exposición de cada uno de ellos, en este caso, bienvenida, Min, a nuestro conversatorio de Marte Financiero. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Buenos días desde San Francisco, California. Gracias por la invitación a formar parte de este webinar sobre economía digital, en la cual quiero compartir cómo los negocios tradicionales se están adaptando, cómo estos negocios se están transformando a raíz de los retos que todos estamos enfrentando por la pandemia. Más allá de utilizar tecnologías para hacer negocios totalmente digital, cómo las empresas tradicionales pueden apalancarse en la tecnología para funcionar, y cómo las empresas a nivel global están afrontando cada uno de estos. Y al final les voy a compartir algunos ejemplos concretos de cómo hemos ayudado a estas empresas. Podemos acopar que los retos principales que están enfrentando los comerciantes se clasifican en cuatro. El primer grupo tiene que ver con los retos de flujo de caja. Debido a las medidas de cuarentena, muchos comercios permanecen cerrados. Aquellos que pueden seguir funcionando porque proveen servicios o productos esenciales, no tienen servicios de bajo contacto. ¿Qué quiere decir un servicio de bajo contacto? Aquellos en donde el cliente puede recibir el servicio o producto sin tener que interactuar físicamente o muy físicamente con otras personas. Como por ejemplo las entregas de domicilio, pero también las entregas programadas en el local comercial. Muy pocos comercios están habilitados para ofrecer este tipo de servicios. Unido a la cantidad limitada de personas que se permiten en las tiendas, hace que estas empresas estén impactadas en grupo de caja. Y más allá de los comercios que están cerrados o que están funcionando a baja capacidad, están también los fabricantes que tradicionalmente dependían de los comercios para poder vender sus productos. Hasta antes del COVID, 95% de las ventas de fabricantes de productos de consumo masivo dependían de los comerciantes. Y como muchos de estos están cerrados o están funcionando a baja capacidad, los fabricantes también se ven impactados con esto. ¿Qué han hecho las empresas en este sentido? Ahí hemos visto muchísima innovación en cómo están transformando sus negocios. Desde fabricantes que como les mencioné, que tradicionalmente dependían de una cadena de distribución y locales comerciales para vender sus productos. Ahora estos fabricantes están vendiendo directamente al consumidor, ya sea a través de su portal en internet, pero vemos mucho que en Latinoamérica utilizan el WhatsApp. O sea, ni siquiera necesitan tener una tecnología sofisticada y simplemente publican a qué número de celular ustedes pueden chatear en WhatsApp para hacer su pedido, de modo que se les entregue a domicilio. Obviamente, después de hacer el pedido, el reto que están teniendo estas empresas es cómo entregar a tiempo o cómo coordinar con el cliente para que lo pueda ir a buscar. También vemos empresas que están cambiando la variedad de productos que están ofreciendo. En Estados Unidos hay una cadena de restaurantes muy famosa que se llama Panera. Se venden desayunos, almuerzos, de comida rápida, que ahora también están incursionando en vender productos de supermercado. Vemos que empresas líderes, como el caso de Walmart, están promoviendo fuertemente su servicio bajo contacto, que consiste en la entrega en las aceras, de modo que el cliente inicia su compra desde su celular móvil o desde su casa, pero va a alguna sucursal de Walmart en un lugar indicado para la recogida para que le entreguen sus productos, sus compras a cierta hora. También vemos que están surgiendo nuevos conceptos, como las tiendas oscuras, que en inglés se le dice dark stores. En esta foto ven una tienda que fue diseñada como un dark store. Un dark store, una tienda oscura, es aquella tienda que no está abierta al público, sino que solamente sirve para despachar productos, ya sea que el cliente lo vaya a recoger o se le entrega a domicilio. Pero también hay muchas tiendas que están convirtiéndose a hacer 100 tiendas oscuras para poder ir con la última milla. Entonces, en la última línea, que los centros comerciales también se están transformando para hacer este punto de apoyo logístico en la última milla. O sea, las líneas entre fabricantes, comerciantes, centros comerciales y centros de distribución se están borrando con esta pandemia. Porque, como ven, se están transformando los modelos de negocio, ofreciendo servicios y productos que anteriormente no se hacían. El siguiente grupo de retos son los que tienen que ver con los cambios en hábitos de cultivo. Las actores en el mundo le están dando prioridad a los productos esenciales. Están comprando productos de limpieza, de cuidado y también alimentos que tengan más vida, más capacidad de ser almacenados como los productos enlatados. También, como estamos pasando mucho más tiempo en casa, todo lo que tenga que ver con mejorar nuestro bienestar estando en casa está teniendo un auge. Como los gimnasios en casa, para poder tener un espacio de trabajo en casa, hasta cómo cocinar y comer de una forma divertida, pero también saludable. Obviamente, las personas están prefiriendo salir menos y están buscando por servicios de bajo contacto. ¿Qué es lo que las empresas están haciendo? Están, primero, enfocándose en producir productos de canasta básica. Como mencioné anteriormente, las personas en el mundo le estamos dando prioridad a los productos esenciales. Así que los productos que tengan que ver con la canasta básica van a tener más prioridad y las fábricas están cortando con algunas variedades que no son tan esenciales para poder ampliar la producción de las líneas que son más. También vamos a ver que van a ver nuevos productos bestsellers, especialmente los productos que tienen que ver con limpieza por el temor al contagio. Vemos que las empresas se están transformando no solo para ofrecer servicios bajo contacto, como ya mencioné, sino también para ofrecer nuevas formas de entretenimiento en donde se respete el distanciamiento social, como, por ejemplo, los cines, los autocines que ahora son una nueva moda retro. Un reto adicional muy importante que no es tan fácil de solucionar es que como el comportamiento está cambiando tan rápidamente y algunos productos se están moviendo diferentemente a cómo era antes de COVID, las empresas necesitan tener información sobre cómo se mueven sus productos en tiempo real a nivel de tienda y a nivel del mismo producto. Imagínense que hasta el momento el 70% de las empresas, de las marcas de productos que ustedes compran, no saben cómo sus productos se están moviendo hasta un mes después o varios meses después. Esto es algo que tienen que saber en el instante para poder tomar decisiones de suplir los productos que más se están moviendo a tiempo. Y también para poder planificar cómo darle estas nuevas tendencias que están surgiendo a raíz del cambio de comportamiento, como, por ejemplo, los huertos en casa. Así como han surgido los huertos en casa, también están subiendo otros nichos de mercado, pero es necesario que las empresas tengan información en tiempo real para poder anticipar estas tendencias y a la vez poder suplir los productos que más se están moviendo. El tercer grupo de retos tiene que ver con la falta de trabajadores y altas rotaciones. Esto se debe en parte porque se está limitando la capacidad de personas en lugares cerrados que aplica tanto para clientes como los mismos trabajadores. También se debe a que los mismos trabajadores se están enfermando y cada vez que alguien en un turno se enferma, todas las personas en ese turno tienen que ir a cuarentena. Entonces, esto trae que haya alta demanda, pero no hay suficientes personas con la capacidad, con la capacitación para suplir una demanda inmediata. Las empresas están afrontando esto de diferentes maneras. Una forma es que están dando servicios por citas para proteger tanto al personal como a los clientes. También están utilizando mano de obra flexible y aquí están surgiendo muchos marketplaces de trabajo. Por ejemplo, sitios en donde las personas se pueden inscribir para obtener un trabajito tiempo parcial a medida que las personas lo necesiten. Pero también están surgiendo nuevas posiciones de trabajo que son muy diferentes a las tradicionales, como por ejemplo la posición del comprador. La persona que va a estar haciendo la compra por el cliente para que el cliente no tenga que salir a la casa. Obviamente, todo este personal tiene que estar coordinado remotamente y también se está utilizando mucho automatización para ser más eficientes. El último grupo de retos tiene que ver con el cumplimiento de normas de salud. Las empresas están no solo cambiando la forma como operan, sino también están invirtiendo más para tener equipo de protección para sus empleados, aplicando el distanciamiento social, desinfectando con más frecuencia y también teniendo requisitos para los clientes, incluyendo el uso de mascarillas y también la toma de temperatura. También se están controlando los flujos de visitantes en los locales cerrados, desde centros comerciales hasta supermercados y tiendas, con visitas programadas, manejo del flujo de tráfico, muy probablemente van a ver que solo se pueda circular dentro de un centro comercial a una sola dirección, y los servicios con previa cita, como mencioné anteriormente. En YC estamos apoyando a estas empresas, desde fabricantes hasta comerciantes, a, uno, gestionar su personal de forma remota, tanto personal permanente como personal temporal, automatizar algunas tareas con inteligencia artificial y darles información en tiempo real a nivel de toda tienda y todo producto. Por ejemplo, para los comercios, YC es esa plataforma que les permite comunicarse directamente con sus clientes, independientemente de cómo están tomando sus pedidos, ya sea por WhatsApp, internet, o inclusive por teléfono. YC se integra a la forma como se están aceptando los pedidos, se hace la coordinación con el personal, los compradores y los que van a hacer la entrega, para que el cliente pueda saber cuándo está su entrega lista o cuándo lo puede pasar a buscar. Y datos de punta a punta. Para los centros comerciales, estamos apoyándolos a maximizar la rentabilidad de su metraje, a través de servicios de bajo contacto, como servicios Vax Free, la canasta universal para que el cliente pueda comprar en cualquier tienda de ese shopping mall y pasar una vez a buscar todo a la vez, y también las visitas programadas. Por último, para los fabricantes, supermercados y distribuidores, estamos automatizando las auditorías de las tiendas con fotos. En vez de tener a su personal contando y arreglando los productos en los estantes, simplemente tienen que tomar una foto y nosotros con inteligencia artificial le damos los datos sobre el producto, los precios y también la información de su competencia. En resumen, el mundo está cambiando muy rápidamente. Nadie sabe lo que puede pasar mañana. El tiempo para innovar ahora y hay que apalancarse la tecnología. Ahora te he de la marcha. Si necesitan más información, me pueden contactar directamente y también pueden acceder a nuestro sitio web donde tenemos más recursos. Muchas gracias. Muchas gracias, Mim, por tu exposición. Muy interesante. Ahora adondaremos más en ella en el periodo de preguntas y respuestas. Y entonces le damos la bienvenida a Felipe Chandi, CEO de Cuanto, quien nos va a hablar acerca de toda esa revolución de la economía digital, de los sistemas de pago, de la FinTech y esas tendencias que están muy en boga actualmente y que las empresas están ansiosas por conocer para transformarse en medio de esta nueva normalidad que impuso la pandemia del COVID-19. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias, Katiuska. Y gracias a Marta Financiero y la prensa por hacer esto posible. Ya que The Core Bank, que de hecho es uno de nuestros socios de infraestructura financiera, es realmente un honor estar acá y compartir este panel con Mim. y lo que pues les quería presentar era un poquito de las tendencias que vemos y cómo en cuanto estamos ayudando a las empresas a digitalizarse y a poder básicamente enfrentar esta pandemia que estamos teniendo. Voy a compartirles una pantalla, un segundo. Aquí está, debería funcionar. Creo que ahora sí se ve, ¿cierto? Perfecto. Pues básicamente nosotros somos una plataforma en cuanto que permite que cualquier pequeño negocio, emprendedor independiente, queremos llegar a la gran mayoría de los pequeños y medianos negocios de la economía, que cree su tienda en línea para vender por redes sociales en minutos y de manera sencilla. Algo que ya es posible en el mundo desarrollado, pero que en Latinoamérica todavía hemos tenido complicaciones en lograr. Y para eso quería presentarles algunas tendencias del por qué pensábamos que esto era importante en este momento y además de la manera en que creemos que esto se va a desarrollar en esta región, que va a ser un poquito diferente que los países desarrollados. Lo primero es reconocer que siempre hemos emprendido. O sea, es natural que los seres humanos estemos básicamente destinados a crear cosas de valor o a crear servicios de valor que otras personas necesitan. El problema es que hemos estado limitados a las personas que viven a nuestro alrededor. Esta es una foto de una señora, Doña Luz, que vende frutas y verduras en la peatonal de Santana, en la central. Ella, literal, tiene acceso a su mercado inmediatamente circundante. Eso impide que Doña Luz pueda aspirar a crecer, a crear empleo adicional. Y en esa situación están más de 200 millones de personas en nuestra región. Latinoamérica es una de las regiones con más emprendimiento en el mundo, en muchos casos emprendimiento por necesidad. Pero también es una región donde nos estamos conectando a Internet. Prácticamente todas las personas en áreas urbanas tienen celulares. Tienen Internet, tienen redes sociales. Y aquí es donde se pone interesante el tema. La potencial actividad que podemos tener entre personas aumenta de manera exponencial entre más conectividad exista entre personas. Esto se llama la ley de Metcalf. Metcalf fue un señor que inventó el Ethernet, que es el cable que conecta al router de Internet, del que todos ahora necesitamos, dependemos en esta pandemia. Y la forma simple de explicarlo es que si nosotros tenemos a dos personas con teléfonos, imagínense dos personas que tienen WhatsApp, hay una posible conversación que se puede dar. Si hay cinco personas con WhatsApp, hay diez posibles conexiones que se pueden dar. Si hay doce personas con WhatsApp, hay sesenta y seis posibles conexiones que se pueden dar. Y si nosotros extrapolamos esto a cientos de millones de personas, el potencial de actividad de comunicación, y ahora, como el Internet también está convirtiéndose en un canal de comercio, amplía de forma exponencial ese acceso que Doña Luz no tenía. O sea, Doña Luz literal tenía acceso a las personas que pasaban enfrente. Ahora, tenemos literal acceso a vender en nuestro país, a vender en nuestra región, y ojalá vender internacionalmente. Otra tendencia que nosotros vemos es que el e-commerce en nuestra parte del mundo es diferente. No es igual al e-commerce de los europeos, de los americanos, de los japoneses, de los australianos. En nuestra región somos, como dicen los americanos, móvil first, todo el mundo tiene celulares. Ese es el principal método de acceso a Internet. Y además está basado en redes sociales. En nuestra región, el Internet, realmente como lo conocemos, son las redes sociales y WhatsApp. Hace un par de años, yo participé en una capacitación, junto con la Embajada Británica y la Embajada Americana, sobre economía digital con comunidades indígenas acá en Panamá. Y le hice la pregunta a estas personas, ¿Quiénes de aquí usan Internet? Nadie levantó la mano. Le hice la pregunta, ¿Quiénes de aquí usan WhatsApp? Todos levantaron la mano. El Internet en nuestra región son las redes sociales. Y por lo tanto, nosotros consideramos que tiene que haber una plataforma que apoye ese tipo de comercio, que es conversacional, que funciona a través de plataformas existentes como Instagram, WhatsApp, Facebook, más recientemente TikTok. Y esa fue la misión que nos pusimos en cuanto. Básicamente existimos para ayudar a emprendedores y pequeños negocios de la región, que son, de paso, la mayoría de los negocios de la región, son los que más empleo producen, y son los que nosotros firmemente creemos que van a ser el futuro de la recuperación económica después de la pandemia. Y además nos emociona muchísimo ver la creatividad que hay en nuestra región, que todavía no se ha explotado y no se ha liberado de manera como en otras regiones lo han liberado. Entonces, ¿cómo funciona esto? Nosotros permitimos que cualquier persona con un teléfono celular cree una tienda en línea en minutos para vender a través de redes sociales. ¿Y cómo funciona esto? Básicamente, cinco pasos sencillos. El primero, bajarse a una aplicación móvil, cuánto punto app. Esto es para que se den una idea de la experiencia que estamos creando. Segundo, crear el perfil del proyecto respondiendo tres preguntas sobre el negocio y alguna información personal que tenemos que tener para prevenir el fraude y algunos otros riesgos que son usuales en plataformas de e-commerce. Agregar los productos o servicios, también en minutos hasta el celular, con los detalles, la foto, el nombre, el precio, etc. Repetir hasta agregar ese tipo de productos. Fijar las tarifas de delivery si es que eres un proyecto que vende productos físicos, porque también tenemos, digamos, delivery digital de links de Zoom para clases de yoga en línea, etc. Y el último paso, vender. Básicamente eso es. Es lo que nosotros consideramos y hemos estado trabajando muy duro a través del último año y medio, más o menos, de crear la experiencia más sencilla para digitalizar a los pequeños negocios de nuestra región. ¿Por qué nosotros creemos que esto importa? Especialmente, ahora con la pandemia, es natural que tengamos que digitalizarnos y tengamos que operar de manera remota, y eso es obvio. Y Min hizo muy bien al explicar las tendencias en este sentido. Sin embargo, nosotros creemos que esto era inevitable. ¿Por qué? Porque el hecho de que nosotros, como pequeño emprendedor, pequeño negocio, un negocio local, pueda aumentar su tamaño de mercado, tiene el potencial de exponencialmente dinamizar la actividad económica en nuestra región. Si nosotros de verdad, y esto también es una vocación muy panameña de ese promundo y beneficio, si nosotros entendemos que nuestra vocación no se debe limitar necesariamente a la persona que pasa enfrente o a la persona que pasa en la ciudad, nosotros vamos a permitir liberar esa creatividad de estos pequeños negocios y estos emprendimientos para poder vender internacionalmente, o poder vender regionalmente, o poder vender a nivel de todo nuestro país. Nosotros tenemos ya a más de 8 mil pequeños negocios en nuestra plataforma. Me complace además comentarles que lanzamos recientemente Costa Rica, y tenemos un plan muy agresivo de expansión para toda la parte norte de América Latina, y queremos realmente mostrar con los ejemplos que tenemos acá en Panamá de marcas tan chiquitas como Muccaladería Creativa, que es de una heladera que se fue a estudiar Italia y su pasión es el helado, lo hacía como hobby y ahora se dedica a esto, hasta negocios como la cocina de Sofi, que ya obviamente tienen un poco más de estructura, pero siguen siendo parte, digamos, de los pequeños y medianos negocios de la cocina. Entonces, nosotros básicamente existimos para crear esa oportunidad de poder vivir del internet, que ahora en la pandemia se ha acelerado, y lo que me encantaría es responder todas las preguntas que ustedes tengan, de cómo vemos las tendencias de e-commerce, cómo creemos que esto se va a desarrollar, independientemente que vean la utilidad de nuestra plataforma para su negocio, pero si podamos servirles a los emprendedores y creadores panameños, y ojalá más adelante del resto de la región, será para nosotros, creo que una manera de alinear, crear ojalá un negocio sostenible, una plataforma tecnológica, y a la vez ayudar a que nuestra región se transforme y podamos vivir del internet. Eso es básicamente lo que tenía que contarles, y estoy a la orden para cualquier pregunta. Muchas gracias Felipe, muchas gracias Min, y ya nos empiezan a llegar preguntas de las personas que están dentro del conversatorio, del panel, y es muy interesante saber cómo, por ejemplo, preguntan aquí, si un empresario no ha dado ni un solo paso para la economía digital, ¿cuál es el primer paso que podría dar en este momento? ¿Podría contestar Felipe, que lo tenemos en pantalla en este momento? Sí, con gusto. Bueno, ese es el problema. En Latinoamérica, en la mayoría de los países de Latinoamérica, eso varía, digamos, de país por país, no teníamos una gran variedad de plataformas que permitían que personas de a pie, o sea, una persona que tiene un trabajo, digamos, de 8 a 5, y a la vez tiene un pequeño emprendimiento que está iniciando, realmente no era posible que pudieran acceder a los servicios, digamos, de procesamiento de tarjetas de crédito, y tenían que hacerlo por separado, un proveedor de e-commerce, un proveedor de tarjeta de crédito, etcétera. Por eso, lo que yo diría es instarlos a que prueben nuestra plataforma, por lo menos como paso inicial. Si ya el emprendimiento se va, digamos, sofisticando, ya es un gran emprendimiento, una empresa ya grande, posiblemente sí tenga sentido invertir en plataformas de e-commerce más grandes, y hay, por suerte, aproximadamente 5 bancos adquirentes acá en Panamá que permiten ese procesamiento de pagos en línea, junto con otras plataformas de e-commerce. Pero, uno de los errores que nosotros cometemos en nuestra región es no lanzarlo suficientemente rápido. Nosotros tenemos que validar las ideas en el mercado lo más pronto posible para poder saber si las personas quieren nuestro bien o servicio. Y con el internet y con las redes sociales, eso es más rápido que nunca. Así que yo diría que, básicamente, créense un perfil de Instagram y lancen esta tarde. Eso es posible hoy y puede ser el inicio de algo grande. Muchísimas gracias. Seguimos con una pregunta para Mim. Si las líneas entre distribuidores y las tiendas y el retail se están desdibujando, dada la pandemia, ¿esto qué significa? ¿Hacia dónde, entonces, va esta relación de comercio B2B, B2C? ¿Cuáles son esos nuevos paradigmas que se están rompiendo, Mim? Los paradigmas se están rompiendo en torno a la nueva experiencia del consumidor. Porque anteriormente el consumidor iba a la tienda a comprar algo o compraba directamente en línea y en Panamá casi siempre compra, todos los que compramos en línea compramos en Amazon para que nos llegue a Panamá. La experiencia va a cambiar de forma que nosotros vamos a iniciar nuestra compra desde nuestra casa y probablemente la querramos terminar en un lugar físico. Esto puede ocurrir tanto para el fabricante que ahora no tiene muchísimos lugares en donde se vendan sus productos porque muchos están cerrados, muchos van a quebrar y también se están vendiendo menos. Entonces, todas estas empresas que tengan algún producto para el consumidor, ya sea que lo fabrican, que lo distribuyen o que lo tienen en local para que la gente lo vaya a buscar, tienen que transformarse para acomodar estas nuevas necesidades. ¿Cómo proveer los servicios a través de servicios bajo contacto? ¿Cómo comunicarnos directamente con el cliente, ya sea para que esta persona venga a buscar el producto a cierta hora, a cierto lugar, especialmente en algunos países como Panamá y Argentina que no pueden estar saliendo en cualquier momento? Y cómo poder garantizar que existan los productos, especialmente los productos esenciales que la gente más necesita en estos momentos. Y en ese sentido, por ejemplo, que existan, se habla del inventario, de la necesidad de administrar de mejor manera el inventario. Y hemos visto cómo una de las preocupaciones en esta pandemia era que no se rompiera esa cadena de suministro. ¿Qué herramientas, según tu punto de vista, Amin, son óptimas para el manejo del inventario? ¿Sucede que se ordena algo, se paga, pero la tienda no lo tiene? ¿O hay que empezar a buscarlo en qué sucursal está? Exacto. Es un problema más allá del manejo del inventario. O sea, tiene que ver con manejo del inventario. Obviamente, si la tienda no tiene el producto en ninguna de sus sucursales, pero lo está vendiendo en internet, ahí hay un problema. Pero también hay otro problema de también el tiempo, ¿no? Puede que la empresa tenga el producto cuando yo lo estoy comprando en línea, pero cuando es el momento de despacharme ese producto, resulta que ya no está porque otra persona ya fue a comprarlo en el local comercial. Entonces, hay muchos retos detrás de poder entregarle el producto al cliente. Y por eso nosotros diseñamos nuestra plataforma YC, para poder hacer ese tipo de coordinación. Es muy importante la coordinación en tiempo real, porque ahora los clientes no solo son los que entran a mi tienda, sino los clientes pueden estar llamando por teléfono, haciendo el pedido por WhatsApp, que en Latinoamérica es muy popular, como dijo Felipe, o haciendo el pedido en línea. Entonces, ¿cómo las empresas van a coordinar todos estos pedidos que están entrando de tantos canales? Ahora se habla mucho también de la omnicanalidad. ¿Cómo coordinamos todos estos pedidos? Dándole la facilidad al cliente de hacer el pedido por donde quiera, pero detrás, manejando mis productos, manejando al personal que va a estar comprando por el cliente, y coordinando directamente con el cliente cuando un producto ya no existe, cómo darle un reemplazo o cómo, de hecho, hasta avisarle al cliente que ya no tiene el producto, y coordinar a la hora que se le va a hacer la entrega o la hora que el cliente lo viene a buscar. Otro reto que están teniendo las empresas es que no hay suficientes repartidores. O sea, ahora, de una noche al día siguiente, todos están vendiendo en línea. No hay suficientes repartidores para cumplir con la demanda. Pero las personas todavía pueden salir, de hecho, queremos salir. El problema es que cuando salimos tenemos que formar una fila enorme que después de dos horas nos damos cuenta que no tenían el producto, no tenían el medicamento. Entonces, ¿cómo manejar el inventario? ¿Cómo manejar la comunicación? ¿Cómo manejar al personal y cómo también comunicarnos directamente con el cliente? Son algunos de los retos que las empresas te están enfrentando y son los retos que nosotros estamos ayudando a resolver. Aquí preguntan para Felipe. Muchas empresas ven la tecnología como un universo poco accesible porque hay que hacer inversiones. ¿Cómo enfrentar este reto para las pequeñas y medianas empresas y para los emprendedores nacientes, que como bien lo decía Felipe, en América Latina, gran parte de esos emprendimientos nacen por necesidad? Justamente esa es la razón por la que nos inspiramos para lanzar esta plataforma porque notamos que esa gran inversión que se tenía que hacer inicialmente, de elegir qué tipo de página web vas a tener, de conseguir un desarrollador, de elegir el framework, de conectar la pasarela de pagos, de entender cómo vas a manejar tu backend, ese tipo de complejidades no son accesibles para la mayoría de los pequeños y medianos negocios. Simplemente no lo son. Y además, normalmente esos frameworks de e-commerce son diseñados para el mundo desarrollado, para el e-commerce tradicional, basado en la computadora, y no para el e-commerce basado en el celular y las redes sociales. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es reducir sustancialmente esa barrera de entrada. Básicamente, y también viendo algunas de las preguntas del chat, la gente se baja una aplicación y en minutos ya está en línea, agrega sus productos o servicios, de hecho puede también manejar su inventario, todavía no tenemos integraciones con ERPs ni nada, pero para pequeños negocios la mayoría de las veces lo que tienen es unas notitas o una tablita de Excel, ese es su inventario. Nosotros permitimos incorporar eso a la aplicación y pueden lanzar literalmente en pocos minutos. Esa reducción de esa barrera, la razón por la que creemos que es tan poderosa es que democratiza el acceso a el comercio en línea y el comercio a través de redes sociales. Si nosotros democratizamos ese acceso, como región adoptamos este tipo de cambios, nosotros podemos, miles de negocios que no tenían la opción de empezar por esa barrera de entrada inicial de inversión, ahora sí tienen un chance de crecer y sí tienen un chance de eventualmente, ojalá volverse grandes, generadores de empleo, etc. Entonces, esa es la filosofía que nos mueve y sinceramente creemos que es el futuro económico grande. Aquí hay una pregunta bien interesante, dice, ¿cómo en productos agropecuarios puede usarse los servicios de Cuanto y de Wisi? Por favor, dar ejemplos. En este caso, Felipe, que estás ahorita al turno, danos algunos ejemplos de cómo los productores agropecuarios que están ansiosos y que han seguido muy activos, no se ha roto esa cadena, quieren seguir exportando, quieren seguir vendiendo, ¿de qué manera podrían ellos poder usar estas aplicaciones? Definitivamente, ahora con esta pandemia tenemos un contingente interesantísimo de productos agrícolas, desde, por ejemplo, una abarrotería agrícola en Bugaba, Chiriquí, que se llama Vida Verde, que de hecho nos conmovió mucho una historia donde apenas empezó la pandemia, algunos familiares de personas que vivían en Bugaba pudieron comprarle básicamente el diario de su supermercado a su familia en Bugaba, Chiriquí, a través de Cuanto, logrando básicamente permitir que esa familia en Bugaba que se quedó sin trabajo pudiera recibir su sustento. Eso nunca nos imaginamos verlos. Tenemos productores de café, desde la Mastus States hasta Bambito Coffee, tenemos a varios repartidores de verduras, de frutas. Básicamente, esta plataforma es agnóstica para el tipo de negocio que tenemos y los productores agrícolas con los beneficios que tienen ahora porque son parte esencial de la cadena de suministro en esta pandemia, si se están digitalizando, están usando las redes sociales, están usando Instagram y si complementan esto con la plataforma que ofrecemos, pueden manejar su negocio de manera más eficiente, saber cuánto han vendido, evitar sobrevender, manejar sus órdenes, manejar sus pedidos y poder además darle a los clientes varias facilidades que pagan. Min, ¿qué ejemplo nos puedes dar acerca de cómo se puede aprovechar la aplicación de WISI para el sector agrícola? Sí, bueno, siguiendo el ejemplo que dio Felipe, una vez que este productor haya vendido sus productos, o sea, ya sea a través de cuánto o a través de WhatsApp, tiene que coordinar para armar este paquete que ahora quiere el consumidor. Una de las cosas que vemos que productores o fabricantes que están acostumbrados a vender al por mayor, ahora tienen que adaptarse al vender al por menor. Y vender al por menor tiene muchísima más complejidad porque cada cliente quiere una combinación de productos diferentes. Entonces, luego de que el productor haya vendido su producto, en la parte del cumplimiento de la orden es donde puede utilizar WISI para ya sea coordinar con el personal que va a estar armando las bolsas que se vendieron, coordinar con el cliente para saber al cliente al final cuánto fue el peso del producto, por ejemplo, las zanahorias que quiso comprar, cuánto realmente fue el peso que tiene que pagar y coordinar directamente con el cliente para la entrega o recogida del producto. Y obviamente, los datos de cómo la orden se está moviendo. Desde que el cliente hizo la orden en cuánto o en WhatsApp, a quién se le asignó esa orden, cómo esa orden, cuánto tiempo demoró esa orden en el ser armada y a quién se le entregó, ya sea al cliente o a un repartidor para que finalmente se le entrega al cliente que es lo que WISI apoya. Toda esa plataforma que está detrás del cumplimiento de la orden. Exacto. Otra de las preguntas que se hacen aquí, Panamá tiene una gran oportunidad de convertirse en un hub tecnológico. ¿Coinciden ambos en esto y cómo será posible? O sea, más allá de que vengan empresas y nos ofrezcan servicios, que nazcan servicios aquí como el ejemplo de ustedes dos. Una de las tendencias es que hay que comprar local. Desde productos agrícolas locales hasta tecnologías que se adapten a las realidades locales. como decía Felipe, la forma como se utiliza en Internet en Latinoamérica es muy diferente de la forma como la utilizan aquí en Silicon Valley. Y tienen que buscar tecnologías que se adapten a esa realidad. Por ejemplo, hay muchas personas que no tienen tarjetas de crédito todavía. Entonces, si van a utilizar una plataforma de comercio electrónico donde solo se puede pagar con tarjetas de crédito, entonces estarían dejando a mucha población por fuera. Es importante que las empresas cuando decidan montarse en la tecnología buscar tecnologías que sean ajustadas a la realidad en donde están. Precisamente hacen esa pregunta y Felipe, ¿cómo a través de las nuevas fintech que han surgido se está quebrando ese tema de la falta de bancarización y cómo se está dando acceso a otras personas que puedan tener estos medios de pago a través de las redes sociales? Sí, definitivamente creo que esta pandemia ha acelerado algo que era inevitable y a pesar de que en Panamá teníamos un atraso relativo, tenemos un atraso relativo, el desarrollo de servicios financieros digitales ha sido extremadamente refrescante ver incluso a bancos tradicionales innovando de manera un poco más acelerada. Pero sí están estas nuevas plataformas, plataformas de e-commerce como Cuanto, como Uber Eats, como Apetito 24, como etcétera, digamos, y además empresas fintech que dan servicios financieros adicionales como Forteza, como Adelantos, que le ofrecen a los consumidores una gran cantidad de opciones más y que además se enfocan en la experiencia del usuario final. esa es la parte tal vez emocionante de esta nueva digamos también apertura al emprendimiento en economía digital en general porque la experiencia de usuario necesariamente va a mejorar con la mayor competencia y la mayor cantidad de opciones que hay. Pero volviendo un poquito a tu pregunta que te busca del tema de Panamá, yo sinceramente no creo que Panamá se vaya a convertir en el Silicon Valley del mundo. Silicon Valley va a ser el Silicon Valley del mundo, Londres va a ser el centro fintech del mundo, Panamá creo yo que puede ser el centro de base de la región latinoamericana para básicamente todas estas nuevas plataformas de economía digital. Nosotros posiblemente no vamos a competir con Silicon Valley en los temas de inteligencia artificial y por eso Mint se fue a Silicon Valley para poder hacer las cosas desde allá pero sí creemos que Panamá se puede crear se puede refundar como una nación esencialmente digital más o menos como lo hizo Estonia en Europa y demostrar que nuestra región en Latinoamérica tiene creatividad tiene potencial y se puede vender al resto del mundo. Aquí los están felicitando a los dos por el excelente trabajo que están haciendo al apalancar todas estas plataformas y colocar a Panamá en ese ecosistema de economías digitales del mundo. Mint cuéntanos acerca de esa visión precisamente que tienes desde Silicon Valley cómo se está viendo a Panamá para el surgimiento de todas estas nuevas tecnologías y qué otras tendencias pudiera aprovechar el país para ser un punto importante en la región. Yo pienso que esta es una gran oportunidad para que nos reinventemos como país para que seamos un país basado en la educación en las ciencias en las tecnologías y con eso poder sacar a los pequeños comercios de los grandes comercios del país hacia adelante y posicionarnos como un centro un país que y estoy muy alineada con el que dice Felipe de Estonia un país que por ser tan pequeño y es tan tiene tanta diversidad podemos definir los nuevos los nuevos estándares del mundo post-COVID yo no veo que Panamá tal cual como dice Felipe vaya a ser el próximo de hecho Panamá es un país muy chiquito que lamentablemente aquí en Cilicomali no mucha gente lo conoce realmente hay personas que conocen el canal pero no saben que Panamá es un país pero ese no es el problema el problema no es como a Panamá lo ven desde afuera sino como los panameños nos sentimos y qué es lo que los panameños hacemos todos los días eso es lo importante no como qué es lo que nosotros podemos hacer y esta pandemia ha descubierto muchísimas oportunidades desde a nivel individual como a nivel empresarial qué es lo que podemos hacer hoy para poder seguir apoyando al país personas que muchísimas están desempleadas muchísimas necesitan productos y no pueden recibirlos porque no hemos invertido en esta infraestructura de procesos de logística tecnológicos y financieros para poder ser un país del mundo moderno correcto interesante todo lo que señalabas y aquí por ejemplo pequeños y medianos emprendedores agradecen mucho todos estos consejos prácticos y hay uno que pregunta a mí específicamente para tu plataforma ¿se pueden medir los inventarios a través de fotos? lo que se mide a través de fotos es lo que se puede ver entonces lo que sucede en las tiendas es que los productos están mostrados en los anaqueles entonces si los productos no están bien puestos en los anaqueles eso afecta la experiencia del consumidor y obviamente le impacta las ventas a la marca que fabrica ese producto en particular entonces lo que miden las imágenes es la calidad de la ejecución en el punto de venta más allá del inventario para medir el inventario se utilizan otras cosas se utiliza bueno desde tecnología móvil hasta beacons pero también la misma coordinación con el personal que está participando en la cadena de distribución y de esa forma se pueden manejar los inventarios de una forma más consistente no tanto con el uso de imágenes que sirve como dije anteriormente para evaluar la calidad en el punto de ejecución son dos son dos temas diferentes Felipe nos comentabas que ya hay ocho mil pequeños negocios Felipe que están ustedes ayudando en la plataforma ¿qué tipo de negocios son? la gente quiere saber si puedes dar ejemplo ¿cómo se le saca provecho a través de cuánto? por supuesto de hecho estén atentos a nuestras redes porque vamos a publicar un mercadito virtual para apoyar al comercio local y que tengan ejemplos de este tipo de negocios pero pues antes de COVID teníamos un gran contingente de negocios que vendían básicamente bienes físicos divididos entre comida de especialidad y pues artículos de belleza ropa etcétera básicamente lo que venden es una gran cantidad de tipos de pequeños negocios y teníamos un componente muy interesante de turismo de servicios turísticos obviamente esa parte nos ha dolido mucho verla prácticamente desaparecer pero hemos visto surgir una nueva un nuevo nicho de negocios de personas que dan servicios de entrenamiento físico de yoga de clases de griego en línea de básicamente consejos financieros en línea o sea es realmente diversa ese universo de negocios y ahí vi en el chat una persona que pues tiene una verdulería en Nueva Raiján tenemos verdulerías no solo en Nueva Raiján en Panamá sino en el interior del país y nos emociona mucho todos los días ver esa esa gana de las personas de crear y de venderle a otras personas entonces el objetivo de este mercadito que vamos a lanzar es hacer esas historias evidentes no solo ayudarles a vender sino nada más que cuenten sus motivaciones que nos cuenten por qué iniciaron ese negocio por qué la señora Luz que vende en la avenida central cómo ella llegó a vender verduras y cómo cómo ha sido eso y qué cosas además puede hacer ella para modernizar y agregar valor para que no solo venda verduras sino que venda mermelada de verduras por ejemplo y podamos duplicar triplicar cuadriplicar el ingreso de los pequeños emprendedores y pequeños negocios de la empresa ese es el futuro que nosotros vemos y espero que nos acompañen en este viaje excelente nos comentan también cuáles son los desafíos desde el punto de vista del servicio postal para el tema del comercio en líneas sabemos que en Panamá por ejemplo hay una desconexión y tú hablabas de que hay escasez para la entrega de personal para la entrega para llegar a esa última milla que es el consumidor final sí el servicio postal yo ni siquiera lo contemplo como para comerse en línea no hay forma por eso que en Panamá y en muchos otros países se utilizan repartidores para llegar a las casas el problema ahora es que no es suficiente y tanto en Panamá como en el mundo la tendencia es las recogidas en el punto de venta es en vez de comprar en línea y esperar que me lo entreguen en casa ahora hasta Walmart por ejemplo está promoviendo el servicio de que el cliente vaya a recoger el producto pero con la certeza de que a tal hora a tal día en el punto 123 que está en el local comercial de Betania por ejemplo lo pueda recoger con certeza una de las cosas que está pasando es que las empresas que están pudiendo vender en línea no pueden cumplir a tiempo no no pueden cumplir con las entregas no pueden mantener al cliente informado y no pueden ni siquiera darle un nuevo estimado a los clientes de cómo anda su producto y en cuánto se lo va a entregar y eso no es un problema de inventario como dije anteriormente es un problema la logística que pasa después de que la empresa vende cómo coordina todas esas piezas desde las personas que están armando la bolsa de compra hasta los que entregan o el mismo cliente que tiene que estar informado en todo momento de que el producto que pidió ya no está disponible o que en vez de dos libras de zanahoria al final fueron 2.5 kilos perdón así que bueno apartado postal nada que ver repartidores están limitados y que consideren los servicios de recogida programadas para los clientes yo complementaría esto que dice Mín con la tendencia de plataformas de delivery on demand que tenemos ahora en latinoamérica en panamá porque hay varias opciones desde globo apetito 24 ahora tiene el servicio de mensajería uberflash acaba de lanzar en panamá finalmente y asap nosotros estamos creando interconexiones con varios de ellos también tenemos encomenderos digamos nacionales como human express como pt chavales como dhl incluso y ojalá el correo nacional mejorara para ser una opción más sin embargo ahora que estamos todos metidos en la casa a veces ese pick up and go que creemos que si es una tendencia se dificulta un poco pero afortunadamente en esta parte del mundo tenemos opciones también de logística que están cada vez volviéndose más confiables y más predecibles así que les recomendaría que también evalúen esa opción como esta plataforma también se podría pegar correcto y vemos que por ejemplo con la nueva normalidad de la que se habla en la que los centros comerciales están asomando la posibilidad de que pocas personas entren a los locales seguramente este tema de recoger en el local será vital Felipe por aquí nos llegan muchas preguntas para ambos pero precisamente en el tema de la regulación de cómo regular todas estas plataformas cómo modernizar digamos todas las regulaciones que tiene Panamá para permitir que más emprendimientos como los de ustedes dos den soluciones tecnológicas a los emprendedores y a los empresarios claro bueno ese es el gran reto nosotros necesitamos pasar de ser de un país con regulaciones estrictas de flexible cumplimiento a un país de regulaciones flexibles de estricto cumplimiento si nosotros hiciéramos eso y entendiéramos que el mundo cambió y no podemos estar pidiendo papel etcétera que me dio mucho gusto por ejemplo ver la eliminación del pasisalvo del IDAN todo el mundo hablaba de que eso era imposible de eliminar que el IDAN iba a ser de las últimas entidades que se iba a digitalizar pero por la pandemia vimos que con voluntad política y con objetivos se puede lograr eliminar una semejante cosa como el pasisalvo del IDAN que me parecía a mí la cosa más absurda del mundo eso en cuanto al gobierno pero también dentro de la empresa privada tenemos algunas barreras mentales que debemos empezar a superar por ejemplo la firma digital la firma digital en Panamá tiene una regulación existente y reglamentada desde 2012 2012 o sea eso fue hace 8 años y no nos hemos atrevido a proliferarla cierto el gobierno posiblemente no ha hecho el trabajo óptimo para poder promover su uso pero es ley de la república y en la empresa privada nosotros podemos promover que esto se haga y sí tomar algunos riesgos inicialmente para que se creen los precedentes judiciales para que podamos firmar digitalmente como la gran mayoría de los países incluso ahora en Latinoamérica se puede hacer entonces creo que hay un tema de barreras mentales y de preguntarse por qué no por qué no podemos hacer esto por qué no lo hacemos ya cuál es la versión más sencilla para lanzarlo probar y aprender en vez de decirnos que no desde el principio yo creo que por ahí va el tema y obviamente tenemos muchísimo que hacer alrededor de la modernización del sistema de pagos panameños para que haya por ejemplo pagos en tiempo real entre bancos necesitamos también pues ver lo que está pasando incluso en esta región el cobro digital del Banco de México es realmente una una experiencia interesantísima el sistema nacional de pagos electrónicos de Costa Rica también el sistema nacional de pagos de Brasil que está por lanzar que se llama PIX también muy interesante al que se va a conectar Whatsapp de forma directa en Panamá todavía estamos un poquito atrasados en eso y creo que pues tenemos que ponerle algo de cariño y atención así como eliminamos el pasisalgo del IDAN si eso se pudo eliminar yo confío en que podemos de verdad modernizarnos correcto y se dice que hay más de 2.000 trámites que pueden digitalizarse en el gobierno en línea Min ¿qué desafíos ves en materia de regulación? yo sé que tú estás ahorita en Silicon Valley pero conoces muy bien el mercado panameño y cómo ustedes han incluso pivoteado a WISI para dar distintas soluciones tecnológicas a los empresarios bueno en materia de regulación hablando primero para el grupo de los emprendedores creo que Panamá tiene que mejorar para que se pueda que los emprendimientos sean más fáciles que no solo se pueda registrar la empresa en línea sino que también flexibilizar el tema de los impuestos en Panamá estamos pagando impuestos apenas uno registra la empresa no hemos generado ni un centavo y ya tenemos que estar pagando cinco tipos de impuestos así que comenzando con eso también la flexibilidad en laboral porque ahora la nueva economía se va a basar mucho en trabajos con alta rotación y las leyes laborales de Panamá son demasiado rígidas para esta nueva economía bueno obviamente están los temas financieros los temas de bueno la empresora fiscal que entiendo que ahora ya no es necesario tener utilizar la empresora fiscal por temas de pandemia pero esto no debe ser algo por la pandemia tiene que ser algo porque el mundo está globalizado y están las tecnologías de información para poder hacer que esto sea más efectivo para el tema de los las regulaciones con respecto a cómo el mercado está cambiando todo esto que mencioné anteriormente los trabajos flexibles las facturas digitales los medios de pago también aplican a los comerciantes que necesitan ahora vender de otra manera y servir de otra manera así que yo también espero que con un mejor entendimiento de cómo está la situación se haya esa apertura política empresarial y de los mismos consumidores de aceptar estos cambios y que muchos de estos vienen para mejor la audiencia ha lavado mucho en la intervención de ambos dice que nunca han escuchado algo tan real y tan práctico y precisamente preguntan ¿esto puede usarlo tanto cuánto como WISI grandes empresas pero también pequeñas y cómo una empresa familiar puede iniciar un negocio de comercio en línea y a mí? Sí nuestro WISI está diseñado para empresas que tienen cierto tipo de tamaño precisamente porque al tener cierto tipo de tamaño se vuelve más complejo la entrega de las compras a la gente tanto recogida en la tienda como la entrega en sí y bueno le paso a Felipe que sí está más en la parte de los pequeños comercios Así es nosotros como les comento no tenemos integraciones directas con ERPs y sistemas de inventarios por el momento porque nuestro enfoque ha sido esa reducción de la barrera de entrada y democratización del comercio electrónico con los comercios un poco más pequeños pero nos ha sorprendido ciertas ciertas empresas que se han ido uniendo por ejemplo algunas empresas que operan en centros comerciales Adidas por ejemplo nos usa para vender y estamos viendo como un gran cambio con esta pandemia de empresas un poco más grandes reconociendo que el canal de redes sociales es fundamental más allá del tamaño del mercado estamos viendo que la experiencia de vender a través de Instagram Whatsapp Facebook TikTok etc se está volviendo mucho más acentuada y un canal muchísimo más importante para las empresas más allá de una página web tradicional porque ahí es donde están los consumidores piensen en su día a día qué hacen ustedes con su celular se meten a redes sociales básicamente grupos de Whatsapp Instagram redes sociales eso es lo que hacen entonces por qué no van a poder comprar a través de ahí esa es nuestra misión ya nos hemos integrado con los Instagram Shopable Posts y las funciones de shopping que Mark Zuckerberg anunció de hecho con relación con esta pandemia podemos hacer ese tipo de integración de manera plena y bueno estamos obviamente en constante mejora y sí las empresas un poquito más grandes nos pueden usar solo con el asterisco de que no tenemos esas integraciones directas con RPS sistemas digamos más robustos donde pues hay otros jugadores como YC y otros que podrían ayudar si nos preguntan aquí por ejemplo cuáles son las diferencias y las claves básicas entre WC y cuánto y si cada uno tiene que responder y la audiencia también quiere saber si ambas plataformas funcionan tanto en Panamá como en otras partes del mundo dado que WC está ahorita anclada en Silicon Valley se puede también trabajar perfectamente en Panamá Sí voy a hacer una analogía y bueno Felipe cualquier si la analogía no funciona tú me corrijes acá ¿cuánto es como esa tienda que uno va a comprar? ¿no? en esa tienda están los productos y pan está la facilidad de pago ¿cuánto es esa tienda en el mundo digital? pero para que esa tienda funcione la empresa tiene que tener manejar su inventario la empresa tiene que poder despachar las órdenes que vende en la tienda la empresa necesita poder coordinar con el personal para poner los productos despachar los productos y coordinar con el cliente bueno todo lo que pasa para que esa tienda esté funcionando es la parte donde entra WC entonces ¿cuánto es la fachada el catálogo de productos el sistema de pago y nosotros somos la logística que está detrás para que esa tienda pueda estar ahí y a la vez cumplir con las ventas que se están haciendo en esa tienda WC funciona en cualquier parte del mundo de hecho ya estamos vendiendo en casi todos los continentes porque a principios de año nos hicimos partners de SAP muchas de estas empresas medianas y grandes utilizan SAP como su RP nosotros somos partners de SAP porque precisamente venimos a complementar esa logística nueva que se necesita en la economía digital y también la parte de inteligencia artificial para poder automatizar muchísimo de los trabajos en el mundo físico que esa es la última frontera de la automatización o sea la automatización usualmente ha ocurrido en locales cerrados en fábricas a través de la robótica o en las oficinas a través del software pero en la oficina pero el trabajo de campo el trabajo allá afuera desde la agricultora hasta la persona que despacha no es algo que ha sido tradicionalmente tan fácil de hacer y esa es la parte que nosotros hemos podido cumplir y por eso precisamente por la pandemia hemos tenido un crecimiento exponencial Para complementar lo que dice Min sí creo que es una buena distinción solo aclararía que en el caso de los pequeños negocios la mayoría no tienen RPs les doy el ejemplo de mi mamá mi mamá hace unos dulces deliciosos un poco adictivos de hecho a veces y ella lo que ha usado tradicionalmente es un cuaderno o sea es literal un cuaderno para llevar su negocio yo le pregunto y tu negocio cuánto ha vendido en el último mes ella tiene que irse al cuaderno y sumar esa es la realidad de la mayoría de los negocios de nuestra región entonces antes de enfocarnos nosotros en integrarnos a RPs y todo el trabajo que está haciendo YC que me parece que puede ayudar mucho a las grandes empresas los pequeños negocios lo que necesitan es poder digitalizarse primero así que tal vez como para aclarar una analogía que mencionan aquí es cuánto YC en combinación darían resultado algo como Amazon yo lo que diría es si no conocen somos una especie de Shopify Shopify es esta plataforma de e-commerce canadiense que ahora ha tomado el mundo también ha crecido muchísimo sin embargo adaptada a la realidad de Latinoamérica de redes sociales que permite que un pequeño y mediano negocio digitalice completamente su operación maneje su inventario maneje sus órdenes maneje sus clientes maneje sus productos y publique sus tiendas y acepte pagos básicamente por sus ventas eso es lo que hacemos y bueno estén atentos para algunas nuevas funciones que vienen Bueno ya estamos a minutos de culminar quisiéramos saber un mensaje de ambos sobre todo el desafío que tiene Panamá y los negocios los emprendedores que nos están escuchando acerca de esta economía digital que se ha maximizado con la pandemia que hemos descubierto muchísimas formas de comprar y de vender a través de redes sociales y a través de distintas plataformas Felipe Yo soy extremadamente optimista sobre el futuro y por eso me encanta la ciencia ficción y por eso ven aquí el background de Spock en el viaje a las estrellas yo estoy convencido que a pesar de estos retos que estamos viviendo en este momento que es obviamente una pandemia que pasa una vez al siglo sin precedentes nosotros podemos sentar las bases de la productividad del futuro cercano y a mediano plazo y esa productividad nosotros creemos firmemente y la razón por la que existe el proyecto que es Pedro Cuanto es para liberar ese potencial no explotado todavía de creatividad de ganas de emprendimiento de los pequeños y medianos negocios de la región y los emprendimientos independientes que cada vez son más y cada vez más personas se atreven a hacer así que yo creo que es un futuro brillante para nuestra región porque si algo tenemos en Latinoamérica y en Panamá es creatividad y potencial creamos música de toda naturaleza que se oye en todo el resto del mundo acá en Panamá tenemos el mejor café geisha del mundo y cada país tiene su particularidad y creatividad que tiene el potencial de venderse a nivel global y de la sociedad de otras personas así que eso me emociona muchísimo a pesar de los retos que estamos viviendo y ojalá podamos ayudar a muchísimas personas a tener esos casos contar esas historias y inspirar a otras personas que creen que no es posible a que crean que sí es posible Vin cuéntanos acerca de tu reflexión y todo esto cómo llegar incluso a emprender a niveles de estar en Silicon Valley y cuál es el ánimo que le das a los emprendedores y a los comerciantes en medio de estas circunstancias que se están viviendo creo que una de las cosas que nos conecta entre los emprendedores es que somos muy optimistas a veces demasiado optimistas pero prefiero ser optimistas antes de preocuparme en vez de ocuparme mi mensaje es que digamos esta pandemia como una oportunidad para reinventarnos a nivel de país a nivel de individuos y a nivel de comercios Panamá tiene mucho que ofrecer Panamá ha sido un país muy privilegiado y a veces precisamente por ese privilegio no hemos tenido la necesidad y la urgencia de cambiar porque sentimos que bueno acá nunca va a pasar nada malo acá usamos el dólar acá etcétera etcétera pero el mundo está más conectado que nunca lo que pasa literalmente en el otro lado del mundo no va a afectar este es el momento para innovar este es el momento para cambiar este es el momento para ver cómo podemos mejorar nuestra empresa y nuestros servicios para estar con las familias en los momentos que más nos necesitamos y nosotros en YC estamos a la disposición no es necesario que tengan claramente cómo van a poder innovar pero nosotros estamos aquí para ayudar a las empresas en Panamá y al país a resurgir esta pandemia enhorabuena a ambos y nos quedamos con estas reflexiones precisamente la necesidad de reinventarse la necesidad de ver soluciones donde hay problemas decirle esos problemas que hay algo más grande que se puede llegar a soluciones importantes con sabiduría con inteligencia y con nuevas tecnologías de esta nueva ola de la economía digital en la que estamos muy agradecidos por haber compartido con ambos dos panameños dos personas que han forjado empresas importantes en el país que hoy son referencia en la región y en el mundo muchísimas gracias y gracias también a nuestro patrocinante Credit Corban por confiar en Marte Financiero y en todos los productos del diario La Prensa manténganse siempre al tanto de nuestras redes sociales allí colocaremos información se estará transmitiendo también los videos de este webinar para que lo puedan disfrutar y conocer allí también las redes sociales de nuestros ponentes muchísimas gracias que tengan un buen día y no de nuestras redes sociales y no de nuestras redes sociales Gracias.